Llegaste tú a mi vida sin pensar, no te vi tan poca cosa, nada eras para mi Me atrapo tu pureza y tu hermosura, y yo como un cobarde me hice dueño de ti Tu mundo y el mío, dos cosas diferentes, tú y yo distinta gente Tu mundo y el mío, se hundieron de repente, tenía que ser así Tu mundo y el mío, yo el mar y tú mi cielo, dos pájaros en vuelo Y amándome tanto, cambié mi mundo por ti Tu mundo y el mío, dos cosas diferentes, tú y yo distinta gente Tu mundo y el mío, se hundieron de repente, tenía que ser así Tu mundo y el mío, yo el mar y tú mi cielo, dos pájaros en vuelo Y amándome tanto, cambié mi mundo por ti Y entrego mi mundo, mi mundo vacío Yo quiero tu mundo, tu mundo es el mío Tu mundo y el mío, yo el mar y tú mi cielo, dos pájaros en vuelo Tu mundo y el mío, se hundieron de repente, tenía que ser así Tu mundo y el mío, se hundieron de repente, tenía que ser así Tu mundo y el mío, se hundieron de repente, tenía que ser así Gracias.